¿Qué consecuencias nefastas que puede traer el cambio climático? Y en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los paraguayos nos comprometimos a luchar contra este mal que nos azota a todos. Esto también está vinculado a lo que nos comprometimos en el 2015, en el Acuerdo de París, donde Paraguay se comprometió a reducir sus emisiones a la reducción del 20% de sus emisiones al 2030. Es muy importante que vayamos tomando en serio esta problemática y aprovechemos los espacios tanto nacionales e internacionales para la lucha contra el cambio climático. Los proyectos ya aprobados por el Fondo Verde para el Clima, y en particular los que presentamos hoy, el de eficiencia energética y el de Proeza, constituyen un puntapié inicial para el cumplimiento de nuestras metas que nos hemos comprometido como paraguayos. Así, el Fondo Verde para el Clima es nuestro aliado estratégico para combatir el cambio climático y lograr un desarrollo sostenible. En términos nacionales, la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Cambio Climático constituyen actores claves para lograr este objetivo. El cambio climático no conoce fronteras, ni clases sociales, nos afecta a todos. Debe ser el motivo que nos una para una misma causa. Y para terminar, me gustaría mencionar algo que dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la última reunión del Fondo Verde del Clima. Cuando se trata de salvar al planeta, no hay fronteras ni nacionalidades. Nuestro pueblo se llama el mundo y nuestra raza la humanidad. Muchas gracias.